Bienvenido a bordo de Omni-Pal, nos atendamos Omni-Sud en 1 minuto. Bienvenidos a bordo de Omni-Pal, llegaremos a Omni-Sud dentro de 1 minuto. Bienvenidos a Bordo de Omni-Pal, nos atendamos a Bordo de Omni-Pal, nos atendamos a Bordo de Omni-Pal. Vamos a Bordo de Omni-Pal, nos atendamos a Bordo de Omni-Pal, nos atendamos a Bordo de Omni-Pal.